Príncipe de Arquímedes El volumen del amor es el agua que desborda en mis costados cuando inyectas tu mano en mi columna y tiritas el epicentro de mis labios formando el círculo ascendente de una piedra dormida en algún charco La humedad de tu abrazo es la razón licuosa en que mi vida discurre entre el líquido amniótico y tu saliva empapando el recodo de mi obligo con la avidez con que el mar penetra en la aridez de las orillas cualquier tarde de agosto lengua dormida en la arena de tu boca El volumen de mi cuerpo es la savia que rebosa en mis esquinas La sangre que se licua en los latidos que tus dedos acompasan en mi vientre Tu piel diseminada El tallo que germina cuando llueve en mis labios y los ríos de la tierra se desbordan El volumen del amor es el líquido humeante que en las sábanas reencuentra su espacio tras noche bebida Con la avidez que solo la sed conoce Mientras Arquímedes nos mira y encuentra su principio Si escuchaste esto, el compañero de clase El volumen del amor es el líquido humeante que en las sábanas reencuentra su espacio tras noche El volumen del amor es el líquido humeante que en las sábanas reencuentra su espacio tras noche Bueno, yo podría haberme preparado mejor el guión o podría haberme traído una biografía completa de cada una de vosotras Pero bueno, yo creo, además es otro detalle que me gusta de Néxima Hoja Antes de leer a una poeta Vamos a dejarlo en poetas, no poetisas, vamos a dejarlo en poetas Antes de leer a una poeta Tenemos su biografía, su fotografía Y nos podemos imaginar un poco por qué ha escrito eso O jugar un poco con esa biografía Me ha gustado mucho ese detalle Pero bueno, aquí siempre ponemos en un compromiso a nuestros invitados Hoy voy a dejar, como somos más, voy a dejar que ese compromiso sea compartido Os cuento Yo aquí siempre pregunto a nuestros invitados ¿Quiénes son ellos mismos? O sea, complicado Muy complicado Entonces, lo que voy a dejar hoy es que seáis vosotras las que decidáis Si os contáis quiénes sois vosotras mismas O habláis de alguna de vuestras compañeras Más complicado todavía ¿Quién se lanza? Yo de repente tengo miedo Mira, te voy a hacer como hago siempre la pregunta esta A quien viene aquí a hablar lo que te ha encantado ¿Quién es Ana María Cuervo? Voy a hablar de mis compañeras Pero sí, sí, porque yo creo que aquí hay cuatro personas No me estoy contando, por supuesto Y tú también que te dedicas a abrir las puertas de la literatura Yo creo que eso de alguna manera te convierte en alguien un poquito especial No digo que no haya personas que no sean especiales que se dediquen a otras cosas Pero creo que hay algo de magia y algo de maravilloso en las personas que están aquí Y yo las definiría como eso, como personas especiales Bueno, Ana María ha salido por la targente Ha sido la que la ha tenido más difícil también, ha sido la primera Pero vamos a seguir, vamos a hacerlo en orden María José, ¿quién es María José Cuervo? No Ay, María José Cortés, perdón, perdón Es muy divertido Viva el surrealismo Perdón, perdón Como estabas hablando de que nos presentáramos unas a otras No, pues ha mezclado ya directamente De hecho, ya directamente lo hago yo ¿Quién soy yo? Buena pregunta Pues yo soy doctora en filología hispánica Actualmente doy clases de lengua y literatura Y como he dicho antes, escribo poesía desde los 16 años La poesía me ha proporcionado muchos momentos buenos Fui finalista en tres ocasiones en el premio Adonais Con el primer libro que publiqué con Torremozas Lo firmé en la feria del libro, estaba yo al otro lado, por fin Y lo bueno es que lo compró mucha gente Me dicen cuenta en la tarde Y bueno, y este último, enésima hoja Con Alicia Pues la verdad es que estoy muy ilusionada con este proyecto Y además con estas poetas estupendas Con las que estoy compartiendo esta tarde Que está siendo maravillosa Pues es un placer estar aquí, la verdad Y gracias a ti por hacer estas cosas maravillosas Bueno, no, no, gracias a vosotras Vanessa, cuéntame tú también quién es Vanessa Torres Pues Vanessa Torres es una funambulista De la poesía Quiero contar cómo conocí a Alicia Ares La editora que ha hecho posible esta antología contemporánea Y fue pues allá hace ya como cinco o seis años en Cádiz En el puerto de Santa María Donde Basilio Rodríguez Cañada Que también es un editor bastante importante en Madrid En España en general Me invitó a pasar cuatro días maravillosos Y allí conocí a Alicia y a muchos más poetas También he ofrecido recitales de poesía con música Con dos amigos Uno a la flauta travesera y otro al piano En el Café Libertad En la Serilla en Barcelona En la Casa Encendida Y bueno, yo creo que más que escribir Que me encanta escribir y leer Y leer a los demás Y a mí misma, claro Porque cuando uno escribe también se tiene que escuchar Es recitar Como decía Alicia, Virginia y mis demás compañeras La poesía hay que escucharla Y donde yo me siento realmente poeta Es cuando recito Y ya no quiero hablar más de mí Ya está bien Siguiente Bueno, pues Alicia ¿Quién es Alicia Ares? Profesionalmente siempre he estado ligada Al mundo del diseño gráfico Y he trabajado para muchas editoriales Esto unido a que mi casa familiar Era más que una casa Era una biblioteca Encontrabas libros Absolutamente en todos los sitios Debajo de los sillones Debajo de la cama Todo lleno de estanterías Ha hecho que siempre estuviera muy unida Al mundo literario Además mi padre es poeta Y desde siempre me ha llevado a tertulias Muchos de los amigos familiares Son escritores Entonces para mí el mundo de la literatura Es algo que llevo en la sangre Y me resulta muy fácil Y además siempre El libro me ha parecido un objeto precioso Siempre he sido coleccionista De primeras ediciones Dedicadas por autores De librerías de viejo Me encantaban las ferias Donde buscar Indagar todo lo que hay Entonces evidentemente De una forma u otra Tenía que acabar siendo editora Creo que va a ser el mejor momento de mi vida Estoy editando lo que quiero Y además estoy muy feliz A nivel personal Soy una persona sencilla Más bien tímida Soy vegetariana Estoy totalmente en contra del matroto animal Y de la legislación que hay ahora mismo Que no hay ninguna defensa de los animales Y poco más También estoy bastante en contra del consumo abusivo Que hay actualmente Y nada Estoy en un momento muy feliz de mi vida Muy bien Se han ido ampliando las biografías Cada una ha hablado un poquito más Así que Virginia Tú eres la última ¿Quién es Virginia Gantó? Sí Pues mira Yo es que creo que al final Siempre hablamos de yo soy Pero al final es un yo tengo Porque cuando empiezas a leer Todas estas biografías O cuando uno se presenta Pues siempre empieza Pues qué licenciatura O qué estudios tengo Qué premios tengo Qué libros tengo Al final es un tengo Más que un coño soy Bueno pues yo Tengo 26 años Soy pues como miles y miles de jóvenes Ahora en España Soy licenciada en filología hispánica Y bueno Soy una parada que hace máster tras máster Esperando el trabajo de su vida Que nunca Uy perdón Que nunca llega He publicado dos libros de poesía Y el primero titulado Fede Ratas Y el segundo Poemas para zurdos Y bueno Y ahora esta antología En la que Alicia Ares Me dio la posibilidad Y el gran placer Y el gran gusto de publicar Y la verdad no sé Qué más contarte de mí No me siento muy cómoda Nunca hablando de lo que soy Ni de lo que tengo Es que esta es la pregunta más complicada Que hacemos siempre Es complicada En el programa A mí me ha gustado mucho De este libro La fotografía de Virginia Es genial Con el pelo por delante O sea Está bien esa fotografía Yo Al que se compre el libro Lo puede buscar La verdad que sí Bueno Y os he pedido antes No sé si tenéis algún poema Con el que os identificáis especialmente O con el que creáis Que os podríais describir Algo O un par de versos O algo así Un poco Si no improvisado Casi Pues yo tengo un poema Que más que pensar Que es el que más me representa Es el que otras personas Han pensado Que más me representa a mí De hecho Lo han seleccionado Para una antología Que van a publicar ahora En la Universidad de Cambridge Y lo han seleccionado En varias ocasiones Y la gente Siempre Me ha comentado Que le gusta mucho No es precisamente Uno de los poemas Con los que Yo más Me represento Pero sí que creo Que de alguna manera La gente La gente sí que me ve en él Bueno Cierto es que es un poema Autobiográfico Se titula Vidas cruzadas La D entre paréntesis Y un poco Hablo en él Pues de una trayectoria Que he tenido siempre A lo largo de mi vida Y es que siempre He vivido cerca De distintas estaciones De tren Yo nací en Murcia Viví los primeros años De mi vida en Murcia Bueno Hasta los 19 Diciendo los primeros años Y vivía Relativamente cerca De la vía del tren Luego Me fui a Madrid A vivir Y me fui a vivir A la zona de Chamartil Luego me cambié Me fui a vivir Cerca de Atocha Entonces era El tren Era en mi vida Un punto de inflexión El poema se titula Vidas cruzadas Crecí cerca De las vías del tren Quizá por eso Aprendí temprano Que el cuerpo Y la prisa Viajan En el mismo vagón De cercanías Ticando el mismo tique De raíl apresurado Oxidando Las muñecas De los hombres Las tibias atropelladas De un siempre Llegar tarde Los relojes Los trenes Como los hombres Tienen las venas De acero Y palpitan carbones En las noches Como el rumor Compás Del pecho De mi madre Acunando Acunando mi cuerpo Ferroso Siderúrgico Destetado Amamantando El gozo Inoxidable De estar siempre Yéndose Estático Y marchado En vagones Que poco Dicen De uno mismo Siempre Recién llegados Para rompernos Las nucas De viajeros Urgentes Crecí Y jugué Muy cerca Del rumor De los andenes Pintando en tiza Rayuelas En el suelo Nos llegaban Los dogmas Pausados De la espera El olor Del perseguido Con el equipaje Abierto De un poema La extraña Conmoción De las próximas Paradas En estaciones Ajenas Me enamoré Escuchando La canción De maletas Vacías Los horarios Recitados En los versos Por megafonía Así aprendí A escribir Palabras limpias Con un cierto Olor a petróleo Manchando Las manos Y los labios Con que absorbía El primer amor Que desarmaba El cuerpo Metálico Y adiposo De mis quince años Luego fui Mayor de edad Y ya no escuchaba Los trenes Por las noches Ni el rumor De níquel Del pecho De mi madre Siempre cerca De mi oído Todo era un billete De ida Y vuelta A los años Prohibidos A las palabras Vengadas Que andaba Reinventando Con el tiempo La contundencia Geográfica Del destino Se acomodó En mi historia Cotidiana Cargando En mi maleta Una colección De fugas Por el mundo Huidas a la luz Deshilachada De nuevos atardeceres Ligeros De equipaje Con la luz Mate Y disfónica De mis primeras Tardes En andenes Aprendiendo A vivir En voz alta Al dejar De crecer Por ser Crecido Comprendí Que hay otras Formas De escribir La historia Que las maletas Y las llaves Nunca terminan De cerrarnos Las heridas Nos cuestionan Nos cuestionan Como un viejo Acomodador Que custodia Unos asientos Reservados Crecí cerca De las vías Del tren Y siempre supe Que es la espera De la prisa La que vive Fracturándonos La espalda La que expía Nuestras culpas Y olisquea El rumor De billetes Lejanos Hay otros cuerpos Viejos Que hoy están Más jóvenes Que el mío Pero sé que un raíl Me seguirá amaneciendo En el aullido celoso Del pecho De mi madre Como entonces Como ahora En la estación De tránsito De mi propio destino A ver ahora ¿Quién se atreve A seguir con otro poema? Pues cualquiera De las tres Precioso poema Muchas gracias Bueno pues yo Me voy a atrever Yo tengo un poema Que se titula Fuego y cenizas Que es como un top ten En los recitales Porque pues los amigos Que siempre nos acompañan Siempre me dicen Antes de empezar Por favor recítalo Y a mí me parece Pues muy bonito Eso ¿no? Se llama Fuego y cenizas Quema el fuego Sin ser a un fatuo Y las cenizas Aún con vida Hacen lo imposible Por respirar Y quema despacio Y la soledad Va llegando lenta Y se aproxima Desde tus ojos Hasta mi hueco Ahora eres tú El que se descalza En mi orilla Y me prestas El perdón Que ya nada vale Hueles A azufre Oxigenado Y tus versos Me hieren los dedos Y tu pelo Arde, arde Y lo combustiona Todo Quizá no sea el día Para dejarnos Quizá debamos Lamernos El cuerpo Y ungirnos El hollín olvidado Quizá me queme Otra vez De esperanza Y con ello Solo queda el azote De arrepentimiento Y el momento De hacerlo Te has dado cuenta De que todo arde Y apenas puedo Respirarte Mientras Dejaré que todo Arda y muera Que bueno La verdad Hay que decir Que no lo ha leído Que se lo sabe De memoria Y eso es muy meritorio Si para Para alguien Que está acostumbrado Aquí en la radio A recitar Poesía Y hacerlo Acostumbradamente Es Tremendo Brutal Si si la verdad Gracias compañeras Bueno pues Vuelvo a decir lo mismo A ver quién se atreve Ahora a continuar Con esto A mí dejadme la última Que antes Que la pudiera Bueno pues Yo no No me había traído Así ningún poema Preparado Y estoy Intentando Traer a mi memoria Alguno Y Solo me vienen Algunos poemas Que Que se publicaron En el libro Titulado Palabras derramadas Que salió Con Vitruvio Bueno Algunos Me acuerdo de uno Tampoco me acuerdo De muchos Este decía Dos El plural de uno Ya Es que son así Todos Son como haiku Sí Claro Son Era una idea Como de haiku Pero no tiene la métrica De un haiku Son todos como Muy en esencia No recuerdo No recuerdo nada más Ahora Eso es culpa Del entrevistador Que no ha avisado De que trajerais algo Claro Claro Además Mi compañera Me ha dejado Anonadada Cuando ha recitado De memoria Todo Pues ahora sí Ana María Ahora sí te toca Pues yo tengo uno aquí Que sí que está En la antología Y es el último poema Que he escrito Porque yo Me pasa un poco como Alicia Ya soy mega lenta Escribiendo Y pasa cierto tiempo Entre texto y texto Esto lo escribí este verano Y bueno Hablando un poco De cómo éramos literariamente Pues en principio Yo había escrito Mucho de mí misma Hace esa etapa Súper egocéntrica Y tal Que tiene Que tiene todo artista Evidentemente Luego de ahí salía Al tú Al vosotros Al multiplicarnos Esas cosas Y he escrito Un último poema Que es mucho más íntimo Otra vez Y mucho más yo Estaba enferma Cuando lo escribí Porque yo Desafortunadamente Para mí He tenido muchas enfermedades Y andaba un poco Enfadada Con mi cuerpo Y decidí hacerle Un homenaje Y se titula O cuerpo Tu cuerpo Soldadura inconexa Con el tiempo inundada Por rechinos De pústulas De enfermedad Por pozos De horas Inacabadas Fluyendo A lomos De rencores Avaricias Y miedos O cuerpo débil De una nada Oteador Sin principio Ni fin O cuerpo Orgulloso Precipitado En sordas corrientes De vísceras Y sangre O cuerpo Maladado Máquina Inútil Un día Las torpes Ligaduras Se romperán Y acaso Entonces El alma Suelto El lastre Respire O acaso Entonces Tu soberbia El arrastre A un nicho Anónimo Y mortal Sin luz Ni eternidad Bueno Yo ya Nos podemos ir Del programa Pero bueno Vamos a volver A retomar La conversación Oye Espectacular La verdad La verdad Que vais a tener Que venir Más veces Aquí O mandarme Poemas O algo así Porque vamos De donde sale Vuestra poesía Que os hace Escribir versos A vosotras A mi Yo acabo de decir Estaba muy mosqueada Con mi cuerpo No yo Por ejemplo Si me permitís Que retome Pues Yo tengo Una parte Poesía Muy intimista Muy de expresión De la percepción De mi entorno De lo que me gusta De lo que no me gusta Y luego tengo también Una poesía Más social Más de denuncia Porque Y esto es algo Que se ha discutido Siempre Yo creo que La palabra También es un arma Es un arma Muy interesante Y a mi me gusta Mezclar Esa creación De denuncia De Hay algo Aquí Que a mi no me gusta Y Me encantaría Poder hacer otras cosas Pero no sé Cómo hacerlas Y entonces Bueno quizá Expresar eso Que no me gusta Para mi es un poco Liberación Necesidad De lo que hablamos Efectivamente Sí Verdad Otros se toman Paracetamoles Todos los días Porque están acostumbrados De hecho A tomarse una medicación Para sentirse mejor Que no les duela nada Y yo creo que nosotras En el fondo Y en el no fondo Quizá necesitamos Escribir y leer Y leer poesía Por supuesto Otras artes también Hay que documentarse Muchas veces Para llegar a hacer Un buen verso Un buen poema Ver una buena peli Ir a ver Una exposición De un amigo Muchas cosas más Pero quizá Nosotras sí que necesitamos Esa dosis Somos yonkis De poesía Somos yonkis Sí, yo estoy de acuerdo Con ella Ya lo he dicho antes Yo escribo por necesidad Puede ser porque Como decía Alicia Es que hemos quedado Con el mundo O puede ser Por Exorcizar algún dolor O algo Por necesidad Hay una necesidad Yo personalmente Mis versos también Nacen de la necesidad Pero no solo De mi necesidad Sino de la necesidad También de los demás Es curioso Porque yo tengo Muchos poemas En los que Hablo en Como si fuese Una voz masculina Escribiendo A una mujer Y una vez Tuve una anécdota Muy graciosa Porque después De un recital Se acercó Pues fue En un bar Y se ve que había Alguien pues Que no estaba Acostumbrado A escuchar poesía Y entonces se acercó Y fue muy gracioso Porque me pregunto Oye es que eres Lesbiana Y aquello Me impactó mucho El hecho de Pero a mi me gusta mucho El hecho de No ponerme solo En mi pie Sino intentar ponerme En la piel De los otros Creo que Es fundamental Y de donde salen Mis versos Pues yo tengo claro Que fundamentalmente Salen de lo que he leído Si yo no hubiese leído A los poetas Que he leído Yo no escribiría Como escribo Y creo que Simplemente no escribiría Poesía ¿Y cómo escribís vosotras? ¿Sois puntillosas A la hora de la métrica La rima Que todo vaya Encaje O dais libertad A las palabras? A mi personalmente Me gusta Me siento más cómoda Con el verso libre He escrito Algunos sonetos Pero me Me encuentro Como muy ceñida De hecho Me recuerda mucho A como me enseñaron A mi poesía En el colegio Que era A, B, B, A Rima consonante Rima sonante Rima Entonces me siento Como muy ceñida Yo me siento más cómoda Con el verso libre Pero creo que Es fundamental La musicalidad O sea La gente Piensa que el verso libre Es Es fácil No, no es fácil O sea No es un texto En prosa Fragmentado en líneas O sea Un poema libre No es eso Necesita el ritmo Por lo menos ¿No? Por supuesto Y cuando lo lees En voz alta Es cuando te das cuenta Porque tú a lo mejor Lo escribes Y dices Pues yo estoy satisfecha Con este verso En cuanto lo lees Te das cuenta Si ese verso Le sobran consonantes Le sobran vocales Te das cuenta De la musicalidad Yo creo que Yo creo que he descubierto Lo que es la poesía Estoy convencida Yo creo que la poesía Es ritmo y pasión Eso es un poema ¿No? Y yo creo que vale No solo para un poema Sino también para la prosa poética O ¿No? O para a lo mejor Otros tipos de géneros Que pueden tocar ¿No? La lírica Entonces creo que tiene Tiene que haber mucho ritmo Y es cierto que Un poema medido Puede ser maravilloso Y es verdad que Yo creo que en general Todos empezamos midiendo Y luego a lo mejor Pues no sé si por cansancio O por experimentar cosas nuevas ¿No? Pues yo por ejemplo Si que he acabado en el verso libre Aunque de vez en cuando Me apetece medir Y hago un haiku O hago un sometillo ¿No? Entonces Pero sobre todo No la necesidad de rimar No porque rimes o no rimes Sino por liberarte un poco De toda esta tradición Que ya está tan trabajada Que yo creo que es interesante Buscar otros caminos Que que vayan incluso A veces más allá De la propia palabra No sé si me explico ¿No? La imagen La música Evidentemente Aine Aine Me pasa un poco Como ellas dos Yo también hago verso libre Pero claro El verso libre No es coger una frase Y cortarla Por donde te parezca Claro Está el ritmo Y eso tienes que calcular Donde van los acentos Y más o menos Cuanto mide cada verso No es que haga unos versos O sea No me puedo escribir un soneto Pero tampoco es así corto Por donde quiero Porque entonces perderíamos el ritmo Ya no Como mis compañeras decían Ya no soy un poema Sería otra cosa Yo quiero comparar ahora La poesía con el jazz Me encanta Me encanta Porque una vez hablando Con un amigo En un café en Madrid Yo le decía a ese amigo Que es músico Digo Fíjate Como improvisan Es increíble Y entonces decía él No, no te equivoques No improvisan ¿Sabes quién improvisa? Quien realmente domina una materia Claro Pues esto también Lo traslado a la poesía A la mía Y a la de muchísima gente más Uno escribe verso libre Porque realmente Yo creo que tiene una base De conocimiento La gente por ejemplo Que no Bueno, pues que no tiene Una cultura poética Piensa que el verso libre Llega a cualquiera Y lo hace Y te transmite Yo creo que no es así Yo creo que Que la persona Que se toma la libertad De escribir verso Verso libre Es porque realmente Llega un profe Y le dice Ya ahora me vas a hacer un soneto Y lo tienes que hacer A eso voy yo también Como vosotras De que quizás Los cánones de enseñanza Nos obligaban A hacer una poesía métrica A hacer una poesía medida La haces La aprendes Porque creo que hay que tener Una mínima cultura de ello Por supuesto Pero luego ¿Por qué será Que al final el poeta Sí que elige La libertad de expresión? Y yo creo que estoy de acuerdo Con vosotras Y yo también escribo así También me gusta Encontrar en la poesía Fotografías Escenas Imaginarme cosas Dibujos Y yo creo que Que nuestra poesía La poesía contemporánea Sí que tiene eso Fíjate que yo creo que En común Lo que hemos leído Las cuatro Para mí tiene algo muy claro Y creo que somos Muy visuales ¿No? Creo que Jugamos mucho con las imágenes Y somos muy simbólicas Sí Quizás también Igual el verso libre Te lleva un poco Por esos derroteros No sé Es más onírico ¿No? Sí Es más sueño Puede ser Bueno pues casi sin darnos cuenta Hemos llegado al segundo bloque De nuestro programa Al final Pero sí que nos vamos a despedir Con otro poema Por supuesto Este poema se titula Caminando imágenes Y se lo voy a dedicar a mi padre Que es su cumpleaños Porque habla de Madrid Una breve danza de gorrión De la sangre de oliva Y la sangre de oliva Y equilibrio italiano El azul intenso del cielo Se refleja en violines Y arquivoltas Ascendiendo suelos Y correderas Donde sonaron Oros y cuchillos Sobre las voces De las mujeres La piedra y el hierro Luchan bajo la espada Del arcángel Entre el plástico Observa frío El ojo de un pez Cafés, bares y tabernas Pilares de una plaza Que ya no arde Un soberbio reloj Marca la fiesta Su mirada se proyecta Mas parpadea Ante los edificios Delante Quizá detrás La gran vía Partida en dos Desde el corazón De traje más pobre A lo largo del camino En las aceras Altas Algunas mujeres esperan No cesa la cacería A la puerta de los edificios No cesa la cacería